Esta ya está buena, mira, pinta, ya está, mira. Ahí agarró la comadre una grande. Una grande, ¿qué? Una chapucina. Ay, periódame, está en la foto aquí. ¿Qué, Dios? Agarramos, agarramos, o sea, para una bolsita. Mira. ¿Quieres agarrar, Sofía? Sí. Pero, ¿dónde la ha hecho? De su bolsa. De su bolsa. De su bolsa. O mejor pensamos que crezcan, comadre. Mire, ¿ya cuántas agarré? Mira, la comadre. Ya llené la mano. Mira, así ya, mira, tú ya agarró. Se agarran, entre de todos, ¿cuántas manos son? Viniera, viniera a mi nieto, es como le encantan, ¿no? Sí, con chagas. Ah, que no, pero están en su punto, saben ricos así. Ah, sí, así, sí, se ha venido. ¿El chagüe de los doy mano? Ah, mira. Mira, aquí no está aquí. No, no traes una bolsa. No, no traes una bolsa, Airee. No, no traes nada. EN ESA BOLSA. Pero ya eché mis calabazos. Y me lo va a ver la gente. Ja, ja, ja. Yo los voy a tener a mis nietos ahora, cuando ya me los den. Yo voy a traerlos. ¿Ya? ¿Cuándo podemos venir otra vez para que hagamos de comer bien? Sí, de verdad, pero que se ha comida. ¿Cuánto agarraste? Sí salió. Y nada, agarra, pues, a esa le da miedo. Hace ocho días, no, hace quince días vimos a los guamuchitas.